este es el estado actual del cultivo de maíz que estamos observando y les cuento el aguacero último que cayó recordemos que esto está sembrado en bajo mire la saturación de agua que hay pero estos últimos tres días han sido bien candente y mire cómo está el sol de hoy entonces esto va a secar ahora no va a secar como otros terrenos porque esto es arcilloso más sin embargo la afectación no 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 se ve afectación por el agua ahora espero que nos llevan estos tres días porque si sería el acabose otra saturación semejante no hay buen sol eso va eso está ayudando entonces este es el estado actual y bueno próximamente pues voy a aplicar mañana pasó mañana allá está inundado lo que está inundado el maíz se muere el no es de inundación pero las partes altas no no va a pasar nada a menos que le vuelva a llover de seguido una semana y si correría absolutos peligros pero no no tiene plaga el tallo va grueso lo veo bien